¿Están muchachos? Estamos demandando que por fin, después de 8 años desde que se inició este proceso judicial, haya un fallo, un fallo que está contundente respecto a la responsabilidad que tiene la empresa con la contaminación del sector. Y a partir de esa responsabilidad y ese asumir de la empresa, poder generar por fin la recuperación también del ecosistema. Y no es tan solo como una recuperación de los ecosistemas, sino también del daño que la empresa ha caucionado en términos económicos para la región y también en términos sociales. Se ha esperado mucho tiempo, hace 8 años y ahora se vuelve a esperar. ¿Había necesidad de una respuesta? O sea, lo que hoy día era más bien el cierre de si había o no había conciliación. Y ahora lo que nosotros esperamos en este plazo es que exista el fallo y sea el fallo contundente que estamos esperando con la responsabilidad de la empresa una vez por todas. Esto es como bien dice, de 8 años de lo que ocurrió y de 8 años que han pasado desde que el sector de defensa haya hecho la demanda. Eso también sobre la base de las mismas fericias que hicieron durante todo ese tiempo. Claro, todas las fericias y todo indican que lo que la ciudadanía ha sabido desde el inicio de este conflicto es que ellos son los responsables del daño. Lo que nosotros estamos esperando con este fallo, que sea contundente respecto a esa responsabilidad y que la empresa suma de una vez por todas esa responsabilidad para empezar a recuperar el daño tanto económico, social, político y ambiental que ha ocasionado esta empresa aquí en la región de los Unidos.